señores a punta de memes y mensajes sigue la pelea entre anuel y arcángel bueno así yo veo que ellos se tiran ellos y se etiquetan y de esto para mí que como que ellos están como hablan por detrás porque ya no es la etiqueta bueno dice aquí que tras el lanzamiento de la canción que ustedes saben que el feliz navidad 8 de arcángel pues todos esperábamos la posible respuesta de anuel sin embargo cuatro días después el alcance no el cantante no ha dado indicios de que esté preparando alguna respuesta musical y solamente se ha limitado a poner mensajes como el que vemos ahí bueno primero es de arcángel y ese mensaje fue esos mensajes fue lo que puso anuel doble a y luego pues la catarata de mensajes que ha puesto arcángel la maravilla así que por ahora pues se ha trasladado la tiraera entre entre estos dos en las historias de instagram sí sí como digo que ellos se etiquetan y de todo yo me imagino entonces que porque cuando te etiqueta te sale en el día entonces yo imagino que ellos se le ponen y se curan ellos jajaja entonces pero la gente está esperando el agua que tiene el agua pero que el agua es realmente la sensación de nosotros hablamos de eso es que no es una falta de respeto villalona hablar de eso en este programa como usted lo trae lo puso de que de tema principal pero no sé no sé supuestamente esta tiradera de ellos calle y problemas pero yo como ellos como que se están curando mucho y anuel como que lo que lo que se cura cuando es lo que sube historia para el parecer no es lo que tiene muy cansado toda gente de género tirándose y no hace nada y no se me tiene en causa hace bien que dice que no es algo de que como aquí sino que es de la calle de verdad lo hemos hablado aquí que una patrulla policía y ya no es la la sube ese vídeo yo dije ahorita yo dije no claro que todos los días como tú y se tira por y por listo y uno está como que entonces estamos esperando que tiren estamos esperando ganó el tigre que lo vamos a acabar nosotros los team factory dígol bed dígol bed dígol bed dígol bed los flor factory buenas noches buenos días al trato si no yo no doy liga yo a ti te mato y a mi me tripean un compadre mío saludo Baradán y par de muchachos porque yo era Team Franco el Gorila y el polaco cuando yo tiraba a esa gente porque yo lo veía tan insignificante el chamaquito tirando y Franco el Gorila ya tú sabes apadrinao y siempre me tripean ahora era el canje ahora era el canje la mirage la mirage buenos días buenas tardes ¿qué? no una hueva con la mamá ella hay que hacer ¿qué?